ahora presentamos exitosa deportes hola hola qué tal cómo están buenas tardes para todos tu día no lo que pasa solamente que te digo que vi el primer tiempo nada más porque de ahí tuve que salir suficiente no me perdí nada suficiente para qué más dije 2-0 y cuando escúchame donde se fue el segundo tiempo donde se fue alianza para este partido eso no me pregunten está prohibido pero digo que me borré de casa por favor queremos que pases navidad en familia me imagino que fuiste a la conferencia no fui al estadio le dije a Juan Pablo hoy pero ha sido un calor fuerte yo una mañana estuve en la parada horrible calor ya dije no con este calor no salgo ni lo veo en mi casa y no tenía carnet encima tenía razón lo pasó por ahí no pero digo que el partido ayer no me gusta lo primero que vi no o sea no me da que Cristal fue un gran superior en el partido en el segundo tiempo sí lo que pasa que Cristal tiene tiene arma no no tiene eficacia te marca gol le lleva una buena pelota y todas van adentro pa miércoles adentro 40 goles yo no sabía por dónde alianza le iba a ganar pero bueno cuántos goles ha marcado Cristal en el año 113 ya que bestia ese récord creo 40 tiene Herrera y 25 tú sabes que no Gabriel Costa Gabriel Costa 26 tú sabes que si tú sumas los goles de Afonso y de 60 este goles 66 66 goles si tú sumas los goles de Afonso y los goles de Hover que son los máximos artilleros de alianza no le alcanzan a Costa entre los dos suman 21 22 no le alcanzan a Costa que es el segundo máximo anotador los depósitos y pósitos que tiene 5 6 ya con esos sí le alcanzan claro pero entre 3 imagínate pero ayer ayer escúchame una cosa yo sé que Cristal era superior incluso he ganado una apuesta espero cobrar más tarde ¿a quién le ganaste? a todo y 10 le he ganado una apuesta a todo y 10 a todo y 10 entonces no escúchame al margen de las bromas yo pensé que alianza alguito más iba a ser ayer ¿tú fuiste a la cancha? claro alguito más iba a ser ¿pero no me viste entonces o sí? no es que yo ya tengo un lugar exclusivo es al costado de la cámara principal te puede haber hueviado que tú veas porque no es tu claro no tú dices que has estado conmigo nomás sin otro problema yo no fui al estadio no fui al estadio entonces pero alianza ayer también físicamente en el segundo tiempo muy mal muerto sin idea sin reacción el equipo dejó una mala imagen ayer y Cristal tuvo todo para hacer la fiesta ¿pero quizás de cansancio? puede ser también jugó dos partidos contra Melgar uno en Arequipa otro en Matute el primer partido contra Cristal también de local a tenía una seguida de partidos mientras Cristal estaba descansando pero igual no es excusa no es excusa le vino bien su 20 días claro por eso se llegué a la conclusión que a uno le vino bien los 20 días entrenó bien creo escogió rivales ¿se acuerda que yo les decía que sabe a qué juega ayer me acordé de Silvio cuando yo dije que ese asistente me dijo de que jugaron con ellos mi hijo Silvio están claritos o sea en la práctica los que entran y salen me dicen tienen ya una idea claro mi hijo tienen como una idea que ya yo me acordé de Valencia ayer cuando conversaba con unos amigos ese tema Valencia dijo este equipo tiene funcionamiento se conoce de memoria el 11 sale ya desde hace 3 meses con todo automatismo con equipo competitivo pero no era que Oscar descubría la pólvora sino que este equipo era de que el gol iba a llegar por su propio peso pero algo importante también pero el equipo entrenó bien Acundo ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? para agregar algo breve nada más Cristal ha sido campeón goleador el mejor equipo el que menos goles recibió todos los números a favor el mejor táctica conceptual físicamente hay una parte a mí me queda la conferencia de Mario Salas que dice queremos llegar a la excelencia en el fútbol peruano eso grafica todo y todo lo que ha sido Cristal a lo largo de este campeonato y lo que puede llegar a ser Cristal que creo que es parte principal de una no sé si una excelencia pero si un camino directo hacia algo mucho mayor en todos los números positivos perdón Gonzalo Silvio yo pondría un signo de interrogación en el número 36 que es la cantidad de goles en contra que tiene Cristal porque normalmente es el menos batido claro es el menos batido pero cuando uno ve la tabla dice ah, 36 goles este equipo defiende bien pero yo pondría un signo de interrogación ¿cuántos partidos? 36 goles en la fase regular sin contar las finales bueno, súmale uno que le hizo Alianza 37 ¿este número puede asegurarnos que Alianza perdón que Cristal defiende bien? o es un número relativo esa es buena pregunta si tú ves Oscar que un equipo marca 116 113 si es tan ofensivo va a recibir goles también ¿no? es cuando uno riega recibe es lo que le preguntaban ayer al mismo al mismo Salas pero ha recibido pocos goles por eso digo si este equipo podemos afirmar claro, podemos afirmar que Cristal defiende bien y es un equipo sólido y es un equipo que te da seguridad en la zona defensiva por ejemplo yo no a mí no me da seguridad completamente no te da seguridad yo no pero yo no compartía cuando ustedes decían que mal ¿cómo se llama el argentino? el zaguero se me va siempre el nombre Merlo Merlo a mí parece que Merlo a mí también Merlo cumple ¿sabes dónde? pero cumple bien te das cuenta que en la parte defensiva es sólido la Copa Libertadores es que la Copa Libertadores es otro certamen otro level es otro level ya ahí te das cuenta dónde está tu EF no es que lo de acá no lo podemos aislar completamente yo lo aíslo solo para el campeonato peruano yo lo aíslo yo lo aíslo uno defiende bien también con rivales mejores pero es que esos rivales te atacan y te van a matar y tienen mayor jerarquía calidad son contundentes pero no sé me imagino que este equipo con Salas yendo a jugar la Copa Libertadores haría un mejor papel Salas parece que se va sí se va Salas la tercera ayer otra vez publicó prácticamente un artículo que es contundente y dice que ya está todo arreglado y es cuestión de horas nada más para iniciar a Salas y ayer lo dijo este señor García Miró creo que es gerente dijo bueno la pelota está en Salas Salas es el que tiene que decidir el tema no dio ni un porcín ni porcín Salas define el tema y Salas parece que no ya sabe que es un reto increíble ir a jugar a entrenar con lo culo es un paso profesional importante para él y más cerca para la selección es su país es el más histórico de su país la deuda va a ser que como Salas hubiese hecho este equipo para Libertadores y pues queda la duda como sabíamos si Salas lo iba a armar bien pero se va con plenitud plenitud de resultados yo Salas me voy listo dejo una gran imagen en la incógnita que hubiese sido mi trabajo en la primera división claro el hincha va a decir que tal hubiese sido la copa con Salas bueno imagínense porque yo no voy a estar pero si tú repasas los últimos cuantos años el campeón le fue a este queque bueno entonces terminó mermando mucho al entrenador yo recuerdo pero algo pequeño pero depende de qué nivel de campeón este nivel de campeón es superlativo al de los otros campeones anteriores no sé porque es un buen equipo ahora vamos a la copa en la copa pa 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 bueno el último antecedente es el equipo campeón del 2012 en todo caso 16 que juega la copa bueno juega la copa Libertadores ese año pero también deja dudas ese equipo sin ser campeón deja dudas antes de ser campeón claro este equipo no deja tantas dudas te diría que es por lejos totalmente en juego el mejor totalmente pero yo escucho que dicen que Cristal es un justo y merecido campeón y yo pregunto y qué pasaba si campeonaba alianza y iban a decir que no era un justo y merecido campeón iba a decir cuño que no puede ser que la base diga que un equipo que saca 17 puntos de ventaja pierda en dos partidos yo creo que la justicia en el fútbol no se puede decir que es justo o sea Cristal es campeón por lo hecho todo no ayer si había justicia era para Cristal pero lo resolvió rápido no justo en 27 ya ganaba 2-0 aguanta, aguanta, aguanta contra gol no, acá Cristal fue justo ganador le ganó en toda la línea en los 180 minutos a lo largo de la serie solamente el segundo tiempo eso fue lo mejor del primer partido ha sido lo mejor de alianza en el año tú te preguntabas y la pregunta vuelvo y como dicen los colombianos y repito ¿está Cristal de diferencia de 3 goles? era 3 goles la diferencia porque le vuelve a hacer 7-1 ¿te acuerdas que decíamos? y hasta podría haber sido más no 3 alianza es perdón Cristal es diferencia de 3 goles sobre alianza yo decía no es un resultado por la manera como fue el partido de Ida le vuelve a ganar de nuevo pero en el segundo partido mostró que sí claro ratifica que sí técnicamente creo que pudo meter 4-5 López terminó 7-1 López y le dos son muy similares las dos jugadas y alianza tiene un cabezazo nada más Adrián Zen que tapa Álvarez después nada más nunca fue rival para Cristal a la guerra yo creo que yo decía que no le ganaban por más de un gol o sea en el duelo es mucho más cerrada perdí perdí esa apuesta en el duelo en el duelo de estilo Salas triunfó tenía los 100 lucas acá acá por una tontera mariconeo claro era una deducción lógica yo te apuesto que no le gana por un gol este Cristal alianza ya yo te apuesto ya ok pero el empate obviamente y si gana el alianza es mío no y ahí se le fue mariconeo 3-0 Cristal fue como su campeón a la Copa Libertadores 2016 recuerdan jugó con Huracán con Peñarol y un equipo más en el 2016 no es bueno ya pero o Nacional Nacional y en 6 partidos recibe 15 goles es el equipo más batido de su grupo termina mal esa copa bueno pero trajo a Merlo ahora si trajo a Merlo sacó a Cazulo de la sala central pasó a la mitad de la cancha otra vez Merlo no es un jugador que luce pero es efectivo si te cumple atrás si es que tampoco tiene tantas luces tú pones a otro en vez de Merlo no sé el campeonato peruano así me está comenzando a gustar López me está comenzando a gustar López poco a poco López lo veo no no yo decía todavía pero con calma es un buen jugador pero paso a paso tiene que romperla en el Sud se viene el Sudamericano hoy hay sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana también ya están los de la Champions empieza la pesadilla ojalá que no sea pesadilla otra vez pero pero no también las desatenciones la apatía Alianza parecía un equipo acéfalo por rato también la irresponsabilidad de Godoy lo de Quevedo también que era para expulsión o sea no el equipo también si hay desesperación si en el segundo tiempo no se encuentra el equipo pero ya recurrir a patadas recurrir a otro tipo de cosas y se desnaturaliza mucho el 2-0 lo que pasa es que ya comienza ya te fastidia cuando estás perdiendo el otro equipo te hace ole ole ya es frustración molestia rabia empiezas a pegar ya hermano sabes que si no puedo ganar voy a dejar algo y pa pa pero dejar algo no es dejar una patada y en eso ustedes los argentinos son campeones del mundo no es así no voy a dejar una patada pero de que te sorprende Facundo si en el país todos meten patados cuando están perdiendo el resultado puede ser peor te ves frustrado ya yo sé pero pasa pasa en el barrio pasa en la pichada llegas tarde pan ya claro es una manera de descargar la radio sin justificar pero no pero estás jugando para tu equipo en función de tu equipo si ustedes decían que cuando le iba a ganar 2-0 a Lian Cristal yo pensé que terminaba no había forma que tenía que hacerle 3 no había forma es más que regula un poquito Cristal en el segundo tiempo le recuperaba la pelota rápido yo creo que ese aspecto Cristal debe ser el equipo que mejor recupera la pelota y que mejor la distribuya también a lo ancho de la cancha como utiliza los extremos y como busca siempre el 2-1 por las bandas siempre constantemente y un arquero que generaba dudas creo que termina dando la talla en estas finales porque Álvarez cuando tuvo que salvar después de ese primer tiempo donde tuvo algunas complicaciones ayer hacía mucho los periodistas ¿quién es el jugador del año? Reboredo no del año no pero tiene una cosa hay dos candidatos hay una cosa Reboredo ha hecho un buen año ¿qué? no se acomodó correcto Reboredo es el mejor Reboredo que he visto vi en los festejos al señor de Beike creo ahí festejando volvió lo vi ahí volvió festejando ¿qué tal concha? ¿por qué? ese sincha muerte cristal ahí lo vi festejando en el camarín ahí se le exeró ¿qué? ¿el trajo Herrera? no, no sé pero ahí lo vi que estaba el trajo a Blackburn de repente tuvo que ver en Herrera bueno, no sé pero fue fundamental encontrar un 9 como Herrera en Herrera tuvo que ver Lombardi ah, Lombardi también se le vio pero no en el camarín y en la cancha y tuvo que ver de Beike los dos tuvieron que ver con Herrera ahora en un momento donde no era del todo clara la situación pero ya lo habían asegurado meses antes lo que pasa es que se va a México y no puede jugar o juega poco por temas contractuales cuando se fue a Melgar ya se dieron cuenta el tiempo que tenía ya lo tenían antes le marcó a River allá le marcó a River acá bien ya lo tenían antes y le bajan el dedo por lo que había informado Gustavo Quintero y si se va Salas ahora si se va Salas es el tema si se mantiene un estilo parecido empiezan a llegar los currículos sí ¿quién? local local no hay me gustaría saber me gustaría saber local no hay ninguno si hay un técnico peruano no peruano perdón argentino que dirige San Martín no estaría en la mira de no es un estilo parecido a mí lo dice ¿lo dice por los bustos? sí ah se habló de bustos en un momento no sería una mala opción para Cristal pero depende de la relación que tenga bustos con Londersiano también si tiene contrato hasta el fin de año si tiene un año más de contrato no pero yo tengo entendido que lo puede mover San Martín ¿ah? lo puede mover o sea lo puede o sea no tendría problema si es que tiene o no si la fuerte tentadora se va y Álvaro Barco creo que tiene una escuela de entrenadores porque no sé dónde saca tanto entrenador no pero a San Martín lo desmantelan a fin de año siempre bueno es así se la rebusca es así San Martín presenta jugadores y al año siguiente pac 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 y el importador también de jugadores y ahí a volver esa es la chamba de San Martín se parece a Bois en sus buenos tiempos el cristal se le jalaba a todos los jugadores de Bois claro y además a la U también jalaba a Bois a la U también claro hoy le dan nueva hoy le evalúan 36 meses para Oviedo están pidiendo a las 4 se ven en apelación y es quien dice Gareca le expresó su respaldo a Edwin Oviedo lo visitó Gareca a Edwin Oviedo el fin de semana ahí está mira a propósito ahí está la foto sí ahí está la foto Oviedo con un polo negro un jean celeste conversando con Ricardo Gareca bueno no tocó en la mejor llave pero para eso están los mejores equipos ahora te quiero ver tan rápido pasamos del torneo local en la Champions tan rápido un poquito más de cristal sí se merece Juan Pablo me sorprende que no hayas arrancado con la canción de cristal con la celebración somos la fuerza ganadora claro está ronco JPT y estuvo ayer en el estadio está ronco pero escúchame me comentaban más allá de lo que resaltamos de Salas de su trabajo su propuesta su juego del buen manejo de grupo que ha tenido porque acá siempre se resalta que Bengochea maneja bien el grupo claro pero Salas hay diversos capítulos en la temporada que lo ha sabido manejar muy bien para que Lovatón esté en el banco y no difunda y lo tenga muy bien manejado me parece que el caso el caso de Herrera que en la temporada empezó un poquito acelerado pero con lo que dice Silo por ejemplo no 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 Cunio vino a decir que le había renovado dos años más a Lovatón para que sea suplente pero con lo que dice Silo para mí grafica todo es al final cuando le tiran la cerveza a Salas y todo el abrazo que se dan Salas y Lovatón grafica todo es un simbolismo de cómo cuando Salas campeón todos se abrazan pero en la temporada Lovatón ha sido un jorde de 25 minutos o de un tiempo y ha terminado aceptando claro él sabe tienes dos caminos o te peleas si no juegas nunca claro o aceptas te sometes y tienes actividad ya sabía y muy bien Lovatón ha sido determinante en este campeonato ese gol en Matute es medio gol de Lovatón determinante en este campeonato si González Lovatón 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 ha sido importante determinante si Herrera importante no determinante Herrera importante cambio cambio el adjetivo importante pero no jugó mucho Lovatón y Mejía cuando el equipo no tenía la pelota siempre Lovatón en el primer cambio Gabi también ah no yo estaba en otro nivel pues más importante han sido los que han estado entre Herrera y Costa Herrera y Costa y atrás no te dejes tampoco hoy día lo del ¿cómo se llama? me olvido Merlo Merlo hoy día escuchaba entrevista a Miguelito Coman Miguelito Comanero cuando tienes un goleador y estás de derecho las cosas tienen que andar bien si tienes dos goleadores chao no te para nadie y es verdad Cristiano ha tenido dos goleadores ¿quiénes son los dos goleadores? Herrera con 40 y el otro con 26 Gabriel ¿ah? tranquilamente con 26 goles podría haber salido goleador del campeonato 66 más de la mitad de los goles de Cristal son de estos dos entonces por ahí viene claro y te habla de que es un equipo que tiene goles en todas las líneas no solamente en ataque porque en defensa también tiene goles de R y te aseguro que Herrera ayuda a que el otro meta goles también ah claro entre los dos los desmarques cómo aguanta la pelota cómo fija los centrales cómo también rompe líneas también es para destacar no solamente la capacidad goleadora sino cómo genera espacios para que otros lleguen también no de hecho que son los dos jugadores excluyentes pero para mí el mejor jugador del campeonato y del año para mí lejos es Herrera lejos por los goles que ha convertido y saca 40 goles claro es récord para mí eso yo no quiero ser aguafiestas ni pinchar globo ni eso pero yo sé que el hincha de Sporting Cristal después de celebrar automáticamente tiene dos palabras en la cabeza y ya quiere sacarse la espina Copa Libertadores te lo reíste lo dicen todos en plena celebración a la medianoche en la madrugada ¿qué cosa quieren de la Copa Libertadores? Copa Libertadores al menos octavos de final y pelear pasar eso por lo menos eso claro no quedar último con 15 goles en contra el presupuesto no le da para pelear la Copa pero al menos estar ahí llegar al último partido con chance de clasificar eso sí eso sí yo tengo una cosa es que eso debería pasar más importante que salas es Herrera o sea si tú me dices si tiene que ir uno que se va a salir déjame mi muera pero es un caso vida o muerte no déjame a mi nueve en caso vida o muerte no 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 yo creo que yo comparto también el técnico que viene tiene que acoplarse a lo que tiene no pues déjame a Herrera Herrera va a seguir siendo Herrera con otro técnico va a seguir siendo goleador y tiene que venir un técnico que lo explote igual con una idea parecida no se estoy dudando a ver tráete a un entrenador o que se quede salas sin Herrera pero cómo alimentan a Herrera también es el tema no no te digo cómo alimentan a los volantes los que van a estar ahí mismo ahí está Costa está loco ahí el sistema ya definido uy se vuelve loco se va Herrera tiene que asumir con lo que tenemos ustedes saben todo lo que le ha costado a Cristal encontrar un 9 tantos jugadores desfilaron y ya hemos hecho la lista acá por lo menos 10 veces hasta que apareció la rosa de Guadalupe y le trajo a Herrera y se iluminó todo Cristal la rosa de Guadalupe 40 goles pa 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 y a eso le sumas el buen nivel de Costa que está en un en un momento espectacular como chambea sin la pelota que del 56 con el técnico chileno tirado ahora vuelve tirado claro el primer campeón vuelve a ganar con otro técnico cuántos años tuvieron que pasar y la otra es que Cristal campeona en los pares ¿no? 2012 14 16 18 hasta el 20 ya no campeona una estadística curiosa ¿no? no pero fue el ganó justo campeón ganó el torneo inicial desde el inicio de año bueno yo siempre decía la apertura el acumulado un gol por partido llevaba Herrera ¿no? en un momento había creo que 16 fechas había marcado 15 o 16 en un momento tenía un promedio de gol más alto que el partido en un momento yo me aventuro a decir Cristal es el rey y diez más claro suena malo y diez más ¿no? y podemos comenzar a ya de alguna manera nombra es un decir en el fútbol no es que no existe es que uno se queda con la imagen del goleador pero detrás de ese goleador hay todo un funcionamiento no solamente un goleador sí pero tú te quedas con el goleador pero está bien pero es el que vende pero es el que vende por lo que te digo es como decir mira nosotros damos la cara los que están al fondo son los de suites los sombreros ellos no se ven pero nosotros damos la cara y al final no se olviden de Josemir Bayón pero el goleador es la parte definitiva no se olviden de Josemir Bayón que ha hecho un buen torneo pero es el que más sobresale es el que más plata gana el que sale en la foto del periódico es despectivo para los otros diez claro pero saben que es el goleador es el rey y diez más él es el que la mete es un dicho en el fútbol pero si ponemos ya el top herrera de ahí costa costa de ahí buena pregunta en esta final también pero es una final Josemir Bayón yo creo que Casulo yo creo que Casulo por todo lo que transmite en ese equipo el viejo Casulo Merlo Merlo y el golerito creo que se la colpa una veterana se la jugaron este año por Patricio Álvarez pero todavía le falta aquí fue muy criticado Álvarez le falta juego aéreo yo discuto que dice que saben jugar muy bien con la pelota o sea saben jugar con los pies perdón pero le falta todavía el salir del juego aéreo tenemos que rentar el escuelo este chico López digamos que López es la aparición la revelación es una aparición había varios ahí como para jugar claro pero por eso es la aparición y en la segunda parte del año se hizo dueño el puesto López es la aparición otro relojito otro relojito que corre quita da Calcaterra Calcaterra a Bayón no lo he visto mucho Calcaterra es una chamba silenciosa Calcaterra es un jugador que al técnico le encanta pero no es el Calcaterra de otros años Silvio muy silencioso no es el Calcaterra no lo que pasa es que los de arriba pestapan todo pero los del medio han chambiado bien o no si muy bien Cazulo este Bayón Calcaterra 3 lo de Bayón también es importante porque pasa el momento de ser lateral derecho no estamos muy acostumbrados a jugar con 3 en el medio en Perú es el no pero es que para jugar con 3 tiene que tener 3 el sistema de Salas de mucha dinámica porque si no te sirve 3 en el medio 3 arriba así es ese Salas un equipo ofensivo y un equipo que termina demostrando con goles con números con juego que ha sido lejos el mejor equipo de campeonato y los laterales también el fútbol tiene esas cosas que de repente empucha y sus laterales los laterales son muy importantes si no fuera por los laterales no tendría tanto volumen ofensivo ¿tú crees tanto? Céspedes Madrid y Céspedes más Céspedes Madrid nos hemos olvidado de Céspedes ayer se hicieron partidas de Céspedes lindo partido de Céspedes esa jugada que va a Céspedes dividida dije aquí y lo parte a Céspedes muy 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 fuerte fue esa jugada también en facilitar mucho 34 años de Céspedes y físicamente muy bien tiene 28 ok vamos con de frente a la pausa ya regresamos con exitosa deportes a ver tenemos por ahí algunas declaraciones ¿quieren escuchar a Bengochea o a Mario Salas? al campeón primero al campeón al primero campeón se va ¿no? al comandante se va desde el viernes está la noticia ¿qué dice el viernes? pese a que JPT se resiste se resiste que se resiste JPT se resiste no quiere perder a Mario Salas pero ya está la propuesta es muy tentadora atractiva vuelve a su país a dirigir a un grande él quiere acercarse a la selección también y sabe que si eso lo jala mucho y sabe Silvio Gonzalo o Facundo que si en Colo Colo la hace sus posibilidades crecen de manera considerable claro que sí y Bengochea se queda no ¿sí? ¿sí? sí, sí queda ¿estás seguro? seguro yo tengo entendido que no va seguro se queda ¿este sería un golpe como para fin de ciclo? a mí me gustaría escuchar a los hinchas de Alianz en una encuesta oye campeón su campeón pero solo hinchas de Alianza pero por eso para la gente no, lo van a terminar matando a Bengochea una encuesta los hinchas están dolidos hinchas de Alianza Bengochea renovación ¿sí o no? sí, pero el fútbol de momento ¿sabes qué Gonzalo? ahora te dicen que no y si hubiese sido campeón sí, sí, sí pero claro es que es así el hincha se va como a dar el resultado el hincha va con el resultado ay, ay, ay esta frase sí es contundente y creo que ya es de adiosa el diario La Tercera de Chile suplemento El Deportivo comillas Sporting Cristal se resigna queremos que siga Salas pero no podemos hacer nada si aparecen clubes más poderosos claro la declaración ¿de quién es? del gerente del club Celeste claro Benavid Miró exactamente Alonso Alfonso, perdón García Miró claro ayer lo dijo a la empresa que transmite queremos que siga pero no podemos hacer nada si aparecen clubes más poderosos hay situaciones contra las que no podemos competir listo una frase de resignación total y es así el fútbol es así pero ¿para qué ponen la semana pasada absolutamente asegurado para el 2019? pero tú tú dabas la información que te habían dicho lo de Cristal yo te dije ojo con esto porque no puede competir con Colo Colo no está bien pero no podía competir Silvio es otra cosa no hay forma de que yo dije que no tenía contrato el 2019 o sea no era que tampoco no, tú dijiste que le habían dado su palabra a los dirigentes sí, sí, sí habían conversado me quedo si no tengo oferta así le digo y le habían dado habían conversado y le habían dado de alguna manera le habían dado su palabra pero después surge se concreta conversa negocia no negocia porque simplemente comunica el señor Sala y se va a un nivel superior no digamos deja muy buena imagen yo le escuchaba a Salas y decía al fútbol peruano le falta y lo dijo bien claro organización si los dirigentes se organizaran aquí para hacer un torneo más competitivo donde no no exista el tema de programación me gusta que lo digan cuando ganan porque normalmente no, no, no cuando pierden se van y hablan pero en este caso Silvio en el éxito es bueno también es bueno también decir las cosas que no funcionan pero escúchame pero no descubre nada pero claramente para mí en todo caso ratifica lo que tengo aquí falta tema organizacional o sea estamos muy mal se organizan mal ¿no ha mejorado el campeonato? no ¿en qué sentido? en algunas cosas puede haber mejorado que un campeón de dos torneos y de un acumulado no sea campeón directamente no es un asiento la queja va al sistema estamos mejorando de los partidos ¿qué? del juego bueno este año al menos en la cancha se avanzó un poquito la cancha de Guanta espectacular la de Cumaná perdón es una buena cancha pero después paramos de contar no hay buena cancha Arequipa ¿en juego o en infraestructura? bueno y ya ¿y la de Cusco? los menores no aparecen más claro de segunda los menores no aparecen más no la que juega Garcilaso los menores no aparecen más pero eso ya es un tema organizativo ya es otro planeamiento es totalmente diferente primero con menores cuando conversamos con Federico Cunho no sé si fue en diciembre o los primeros días de enero y él dijo vamos a contratar un 9 y un BAP y vamos a tratar de darle mucho más cabida a nuestros jugadores a los que hemos trabajado a nuestras canteras y le han dado y yo le dije ah bueno entonces Cristal será un equipo de media tabla señor Cunho se acostumbrarán a eso Cristal siempre va a pelear para campeón bueno San Martín tuvo que verse con eso y hoy está de mitad de la tabla hacia abajo sufriendo nosotros somos mejores que San Martín en ese aspecto ¿te acuerdas o no? y el tipo estaba seguro que iba arriba y que tenía a los jugadores y que y acertaron en el 9 él mismo dijo acá ¿te acuerdas que habían fracasado a la hora de elegir no sé si el central o el 9 sobre el 9 sobre el 9 por el 9 fracasaron con el 9 sí tuvo la hidalguía de decirlo y después le acertaron y su fórmula de un back bueno se quedó este Gaby Costa y y después apeló a un poco Jorge de la Casa como sobre todo por derecha ¿no? Cazulo Madrid Reboredo claro los que ya estaban en el mantel cuando Reboredo volvió Césped Calcataro si se lo puede contar por toda la antigüedad que tenía ahora este fue el mejor y trajero me parece un entrenador diferente un entrenador diferente yo quiero saber con ideas con ideas más modernas a Mario Salas claro con ideas más modernas lógico más dinámica sobre todo juega con una dinámica diferente porque la posición plantea los partidos más arriba no juega al equilibrio no es agresivo es un equipo agresivo no era así Soso cuando dirigía Garcilaso no teníamos el mismo concepto lo de Soso el último partido que sale campeón fue vergonzoso está bien está bien pero su idea antes que llegue a Cristal no era pero no se puede de un técnico que peleaba lo que pasa es que o le faltó esto los resultados son los que valen pero el índice de Cristal se fue más feliz ayer o con Soso no ayer ayer definitivamente ayer ¿sabes por qué se va ayer? porque recuperó un Gabriel Costa que en los dos años primeros se fue lesionado y vino de una lesión o sea levantó el nivel de varios jores y encima tiene al goleador del campeonato y este equipo sí se sabe o sea luce más cuando tú vas a Cristal sabe lo que juega juega lindo sabe lo que juega Valencia ha dicho una frase clave saca lo mejor de cada uno de los jugadores claro y eso es chamba del técnico lógico yo siento que tú me das las herramientas para ser mejor en posición trabajo físico propuesta hace aparecer este chico que tú dices López claro que para mí es una promesa que está tratando de hacer en los demás puestos hace que levanten mucho entonces esa es chamba del técnico qué sé yo del 80% 90% quizás sea la excepción ¿quiénes plantean los partidos así? muy pocos en el Perú ni uno no el equilibrio de las líneas yo creo que yo me adapto a mis jugadores yo creo que este y el de San Martín ¿no? gustos claro no hay más primero primero busco el cero después voy a buscar esos no son argumentos ni frases de la entrenadora ¿de quién? de Salas no no Salas va a buscar Salas va a buscar lo que quiero saber ¿quién fue el que decidió que venga Salas? ¿cuántos se presentaron para que venga Salas? ¿quién decide Salas? ahí me parece que no es y es más yo estaba en otro medio y yo le decía Salas trae el tema del dron Salas introduce el dron a los entrenamientos que lo filma y la gente se ría yo decía esa me parece una parte importante el tiempo es muy ¿tú crees? en ese aspecto claro ¿no será que un día se cae el dron y mata un jugador? es bien trágico lo que pasa es que comienza a grabar y comienza a ver ahí cómo trabajan los jugadores a mí algo que me quede la presentación de Salas y me estoy acordando recién cuando él dice nosotros adquirimos otros conceptos de otros deportes en este caso el rugby porque en el rugby no se pueden dar pases para adelante sino que vas dando para atrás para mover una defensa y tener posesión de pelota y eso hace mucho Cristal mueve de un lado para el otro buscando un espacio de un lado para el otro y se hace un equipo corto y en bloque corto y en bloque es un equipo de rugby se adquieren se adquieren con su pelota de rugby de handball de hockey el pase raso también es muy de hockey no aparte el físico que tiene los rabitos es espectacular no pero por eso que Salas incorpora muchas cosas que quizás uno dice le gusta el buen fútbol el fútbol que más o menos nos gusta a todos ¿no? no que que importe el gusto la cosa es ganar 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 yo sé que importante es ganar ahora pero históricamente Cristal siempre ha jugado buen fútbol ¿la? desde sus inicios el estilo de Cristal siempre ha sido buen fútbol toque buenos jugadores buenos extranjeros siempre ha respetado Cristal siempre ha respetado su estilo y creo que ¿con Soso en el último partido? no el último partido pero escúchame pero lo celebraron sin importar aguanta aguanta no importa que juega así hermano ese es campeón de acuerdo pero antes de que contraten a Soso perdón cuando contratan a Soso ¿de acuerdo? ¿qué decíamos acá? que es un buen técnico que tiene buenas ideas que con Garcilaso fue ofensivo que salió a pelear en todas las canchas y cuando llegó a la Florida cambió todo pero es que a Soso lo contratan porque él viene con Amet y Amet es un poco que recomienda a Soso para seguir esa misma línea por eso que se quedó Soso y le va bien a Mariano en Emelie Cabra está peleando el campeonato perdió la final lo que no tengo llegó a la final lo que no tengo dudas es que este equipo es mejor que el de Amet y mejor que el de Soso ah no definitivamente claro desde el goleador sin discusión desde los extremos en todas las líneas defensivamente también deja la vara alta deja la vara alta creo que ahí está la conferencia a ver vamos con ¿Falos? ok conferencia del DT campeón buenas tardes yo creo que que lo de hoy lo de hoy es en el fondo es como la 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 guinda de la torta ¿no es cierto? yo creo que más allá de que más allá de que de que de lo que haya sido la final hubiese sido muy injusto o creo que más que verlo por el lado de la injusticia yo creo que es justo que Sporting Cristal haya salido campeón este año Sporting Cristal fue el equipo que ganó dos de los tres torneos gana el acumulado es el equipo con mayor cantidad de goles es la valla menos batida es el equipo con mejor diferencia es el equipo que tiene al goleador del campeonato con un con un récord histórico y de alguna forma durante el año manifestamos y mostramos todo lo bien que se que todo lo bien y con cosas fundamentales y con un sustento muy muy fuerte que nos da la sensación y nos da y nos da la realidad no es verdad que somos el mejor equipo del año yo creo que no hay ninguna duda y hoy día queda demostrado en esta llave con Alianza Lima queda demostrado más allá de de a lo mejor el cansancio que tenía Alianza Lima pero más allá de todo que Sporting Cristal fue el justo ganador y fue el equipo el mejor equipo de este año en el año 2018 No, no yo creo yo creo que son fases del juego que uno trabaja en el fondo en esta llave con Alianza Lima nos ayuda y de alguna forma se hace en realidad con goles pero la verdad es que es una de las tantas fases que trabajamos nosotros y se hace determinante sobre todo en goles fundamentales en la dos llaves así que bienvenido es importante el hecho de trabajar la táctica fija y creo que es una parte fundamental de lo que puede ser un estilo o una forma de jugar la perspectiva que le dio Gaby Costa la perspectiva que le dio Gaby Costa el día de hoy y felicitarlo también por el campeonato y aprovechando de repente que ya no hay esa tensión o de cábala preguntarle si es que su permanencia en Sporting Cristal sigue en pie o si es que tiene de repente otra propuesta me hiciste como cuatro preguntas en una ¿qué le pareció el Gaby Costa? lo de Gabriel este año fue determinante o sea yo creo que siempre los equipos más allá del sustento colectivo más allá del sustento colectivo y el y el y este estilo y esta forma de jugar que pueden tener y que de alguna forma los técnicos tratamos de transmitir a los equipos está la importancia de las individualidades y este Sporting Cristal aparte de tener un sustento colectivo tuvo individualidades que durante el año fueron notables o sea Emanuel Herrera Gabriel Costa Horacio Calcaterra Renzo Reboredo Omar Melo los tendría que nombrar a todos pero la verdad es que hubo rendimientos descoyantes y entre esos lógicamente está Gabriel Costa siento que en general el equipo ha dado un paso importante un paso cualitativo importante más allá del título siento que es un equipo que afianza un estilo y una forma de jugar y que de esta forma logra cosas es decir tenemos como el círculo cerrado el círculo completo no es solamente producto de de individualidades sino que también es producto de un sustento colectivo es producto de una forma de jugar es producto de un estilo que va más allá de o viene de antes no es cierto que nosotros llegáramos y que en el fondo ratifica la identidad y el sentido de pertenencia que tiene Sporting Cristal en su gente y sobre su permanencia profe este triunfo de la mano con la permanencia en el club la verdad que es un tema que 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 hay que resolver lógicamente y que de alguna forma no estoy en condiciones para poder definir esa situación ¿cómo está profesor? ¿cómo está? buenas noches buenas tardes exitosa lo primero es hablo de muchas virtudes de Sporting Cristal es cierto colectiva mente y también individualmente Cristal ha sido músico pero ¿qué le falta? ¿qué a usted le hubiera gustado? de Sporting Cristal mucho más que satisfaz la excelencia si el chile no alcanzó y la otra pregunta es te contesto esa yo creo yo la verdad que a mí me gustó todo yo no yo yo entiendo para dónde va porque en el fondo hay pareciera ser que hay un paso superior a lo que nosotros tenemos a lo que nosotros hemos logrado que es esta excelencia a la cual tú hablas pero siento que esa excelencia con el correr del tiempo se va a lograr ahora ¿qué falta? es una muy buena pregunta y corresponde no es cierto a un análisis a una reflexión no solamente de la parte futbolística del comando técnico de los jugadores sino que también de toda la institución pero creo que Sporting Cristal va pero catapultado hacia arriba va pero fijo y va con un objetivo fijo muy claro de lograr esta excelencia en el fútbol peruano también le preguntan por el contrato de su permanencia sí, 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 sí está bien yo lo entiendo pero te vuelvo a decir lo mismo que le dije a tu colega en estos momentos yo no podría decir absolutamente nada ni afirmar nada absolutamente nada porque la verdad es que depende de muchas cosas depende de reuniones que tengo que tener y depende de lógicamente la decisión que yo vaya a tomar va a ser posterior no es cierto a lo que es hoy día plazo bueno la pregunta clave fue sobre su continuidad que ya sabíamos la respuesta es una decisión que todavía no he tomado pero ya está y es la gran pregunta si en Copa Libertadores después del sorteo también más tarde se saben los rivales hoy es el sorteo pero siempre sale el cabeza número uno el dos es una pero siempre los peruanos van a ser difícil y complicados para nada es fácil no va a tener equipo fácil los peruanos Caracas vino y clasificó en Huancayo por ejemplo en la Copa Sudamericana pero si de algún equipo estábamos seguros que había mejorado y que puede de alguna manera hacer algo más en la Copa es ese pero ya sin el entrenador el tema es que no lo desmantelen yo no creo que lo van a desmantelar no, no creo que lo desmantelen pero hay algunos que así tienen ofertas Herrera se queda o no Herrera se queda Herrera se queda Nacional tiene problemas ya no puede contratar le salió un problema ahí se queda Herrera se queda Herrera gran es una buena noticia gran noticia para Cristal para el Sporting Cristal Gabriel Costa se queda tenía yo tenía una oferta se quedan todos los tres de arriba se quedan el que hoy anunciaba su retiro era Lobatón hoy Lobatón anunciaba su retiro del fútbol tengo entendido o a más tardar mañana va a decir si se queda adiós al fútbol o no pero si tiene un año más con el contrato bueno pero quiere retirarse cambió quiere irse ya como haces es una buena quiere irse él cree que quiere irse ya o una temporada más sin saber si el próximo técnico te va a tomar en cuenta no le gusta no le gusta ahora de repente o ya de una vez no le gusta ser suplente a ningún jugador le gusta ser suplente de repente está esperando que se vaya el comandante y él pueda caerse un gallito más ah que se vaya a salas y llegue otro claro y lo ponga y si el otro nada que ver no se tendrá que comer no es cuestión de de que se someta y que lo usen como el técnico yo tengo entendido que hoy iba a anunciar su retiro ¿no? hoy iba a decir no ya a Lobatón campeón si iba a ir por la puerta grande cinco títulos 38 años Carlos Lobatón categoría 80 de ahí le sigue Cazulo con cuatro ¿no? cuatro títulos yo creo que le joda y por eso ¿qué pasa si hubiese sido titular Lobatón en la mayoría de partidos? no hubiera sido el mismo estilo de juego por sí yo sé pero sigue y obviamente cuando un jugador tiene participación y tiene protagonismo de todas maneras quiere seguir o se está dando cuenta que el fútbol lo deja son 38 años lo que pasa es que como no juega mucho y nota que claro que el fútbol lo va dejando lo va dejando entonces es mejor irse que él deje al fútbol ¿qué más tiene que dar el Lobatón a Cristal? campeón darle no le tiene que dar nada no, de acuerdo pero ya está yo creo que la faceta o la carrera de Lobatón y Cristal ha sido buenísima con títulos en torneo local buenos rendimientos es cierto la copa libertadores pero eso es en conjunto pero el hincha de Cristal adora a Lobatón un jugador lo quiere mucho un jugador con una técnica excepcional desde el 2005 excepcional una técnica un guante en ese pie desde el 2005 en Cristal ahora que ese guante no se mueva tanto va un poco contra el fútbol de hoy el fútbol de hoy el batón ha chocado con esta forma de jugar y él mismo se da cuenta de afuera no hoy lo pongo ahora salvo que entre en el segundo tiempo sí o no y bueno un caso parecido es el de Mejía eso es lo que ha hecho Bozalas con más espacios 20 minutos 25 minutos el dueño de las pelotas paradas cuando él está en el campo me parece que esos tres del medio van bien van bien van bien van bien van bien van bien eso no lo va a hacer Lobatón no y para este técnico para este técnico corre en todo claro pero sí podría jugar por ejemplo para Bengochea Lobatón claro porque lanza es un buen ejercicio claro él sí podría jugar para el otro lado no sé sí podría jugar en lugar de cruzado alianza no 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 pero es una claro es un ejercicio yo te digo en el sistema de juego en el modelo de juego de Bengochea sí podría estar Lobatón claro pero todo un partido ahí también me quedan dudas todo un partido 70 minutos ya pues 50 minutos 60 minutos ¿por qué lanza? si él algo tiene lanza Bengochea debe Bengochea debe verse reflejado en Lobatón pero si no me he hecho acordar algo sorprende que ayer también no haya entrado en Eca Vilcha se volvió loco es que ayer mandó tres cambios en el segundo tiempo yo no sé eso nunca lo vi en mi vida me queda un tiempo de vida 45 minutos ¿y qué pasa si se lesionó el Butrón? ¿qué pasa? claro arriesgó no pero ¿qué pasa? se quedaba con Cormeno lo impulsaron a no no pero ¿qué pasa si se lesionaba a Butrón que puede lesionarse? porque ya había hecho los tres cambios no Pepe no te puedo decir ese caso ¿por qué no? pero puede ser es normal es anormal pero ¿qué queda de Bengochea? ¿lo mancha esta final? yo creo que sí ¿para ti es menos técnico por esta final? si tú quieres eres dirigente de Alianza ¿lo quieres contratar o renovarle? ¿deja de ser eso es muy personal ¿deja de ser el técnico por estas dos derrotas? no escúchame una cosa yo haría otra pregunta si sacamos a los técnicos y solo evaluamos planteles ¿es mucha la diferencia entre el plantel de Cristal y el plantel de Alianza? sí en cuanto a nombres experiencia es que no seguía por nombres seguía por lo que te puede aportar ese nombre no de acuerdo de acuerdo pero escúchame la experiencia es fundamental el nombre me refiero a la experiencia yo te pregunto el caso de López no tiene mucha experiencia y lo rompió si lo pones a Mario Salas en Alianza como técnico te lo aseguro que lo hace jugar mejor que Ben Goche sí saca medio equipo esto iría del dentro te lo aseguro ah no definitivamente alguien hace que no tiene malos jugadores hermano tendría que ser una poda general no 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 tendría que ser una poda sí ahora donde si hay diferencia González no juega Cruzado Ramírez y el otro pues ah no lógico jugará Mario Velarde jugaría Cotrina jugaría no sé de repente hasta tendría que reforzar claro pero donde sí ha sido un drama alianzas por los costados los laterales el equipo de Sporting Cristal más o menos por valor de jugador creo que es superior alial no sé pero en qué bueno en los laterales saca ventaja para empezar 25 mil dólares pero ah te refieres a la plata los números no te ganan siempre no pensar que los números te ganan es facilismo ¿cuál plantel es más valioso? mi pregunta fue clara el plantel en cuanto a no plata sino a un juego momento momento pero es juego porque los números está bien está bien Gonzalo no no sé armas un plantel de 500 mil dólares ok o armas un plantel de 100 mil obviamente ¿cuál es más plantel? el de 500 mil o no económicamente sí pero ese plantel de 500 mil si no le da funcionamiento se cae a pedazos si no pasa nada no Gonzalo ese equipazo que armó Pacheco en la U con Viti Morel el chileno valía el plantel más costoso del fútbol peruano y no funcionó pero quién lo armó pero nos llamó por nombre el plantel que armó Cienciano y no le puede ganar lo de Copa Perú y es un plantel entiendo que la plata sí te ayuda a ganar mejores jugadores pero no es determinante Alianza no estaba para pagar 25 mil por Herrera bueno pero trajo a Afonso el problema fue que se equivocó con leyes y perdió medio año con leyes Alianza pierde medio año con leyes que no le marcaba goles a nadie y Bengocha corrige su error y trae a Afonso y acierta y a la final yo pregunto la llegada de Lemos de Tomás Costa yo creo que los dirigentes de Alianza siguen pensando igual de Bengocha ante esta final no no la primera pregunta Tomás Costa Lemos le marcaron diferencia a la Alianza no a mí me gustaba de todos esos algo Tomás Costa pero se comenzó a diluir no jugaba mucho y Lemos hermanos hablamos de Lemos y recordamos sus goles de tiro libre que fueron creo dos nada más lo tenemos que apuntar por el remate por favor pero ojo por favor esto no es crossbar pero ahora lo matamos a Lemos antes decíamos que Lemos lo salvaba sus tiros libres pues digo o sea no queda esa imagen nada más el que metió un par de goles de tiro libre o el que marcó en el gol en cual refuerzo podemos decir que la chunta Bengocha Afonso en Afonso claro porque los demás uno dice trajo a Apósito trajo a Adrián C y no terminó y siguió y siguió y siguió basando y pasó por las semifinales a Melgar perdía 3-0 Matute una chiquita una chiquita lo que pasa es que el hincha no le perdona este partido en radio no cumplió Alianza o para Alianza no es cumplir si no sale campeón si yo creo que Alianza no es cumplir si no sale campeón Alianza era el bicampeonato para Alianza o tu crees que el hincha Alianza se fue claro van a ganar esto si yo creo que si por la imagen que dejó ayer Alianza y el directivo se va diciendo bueno campeones su campeón lo que pasa que el directivo es más frío el hincha no el hincha más pasional el hincha quiere el directivo dice bueno vimos su campeonato estamos en la copa está bien estuvimos cerca el hincha el hincha quiere el campeonato pero para que una dirigencia por ese no solamente es ver los resultados deportivos claro no no pero todos quieren pero dependiendo que inviertes para querer en radio ADN Chile acaban de decir que el jueves presentan a Mario Salas como técnico de Colo Colo y por qué no se adelanta Añez Cristal y de una vez no sé anunciar ya las partidas bueno no quieren pues bueno pero que se creía que ya es el momento no no era lógico que termine el partido no tenemos que leer todas las noticias de allá no es que la noticia se marca desde allá no pero acá ya acá ya sabe que perdieron pero por eso es que querían que termine el torneo para que Salas diga estoy negociando ya porque si decía ya tengo arreglado ese tipo que no no tiene seriedad ya sabemos que Salas había ya dado alguna ventanita pero dice Colo Colo cuando se filtro la información y el jueves como dice Oscar lo anuncian chao que hable pescuño para que anuncie la salida claro que hable que hable y para que diga tomo nota tomo nota señor quien es usted le tomo la nota señor Cuno ya Carrillo ya no es de alianza ya verdad lo felicitó felicito al señor Víctor Hugo Carrillo por el buen arbitraje que hizo ayer y no no ha sido buen arbitraje tampoco buen arbitraje no ha sido después que le metió presión después que dijo después que dijo que era hincha claro ahí le metió una presión ese le metió la presión lo condicionó bueno pausa y rezo